El gobierno de coalición tendrá que incluir necesariamente en su agenda la recuperación del salario mínimo. Cuatro años ya desde que hicimos el planteamiento inicial, tres años desde que se empezaron a dar cambios importantes, avances sustanciales hacia esta ruta que se posicionó verdaderamente el debate ya en la prensa nacional y en los comentarios internacionales también de esta lucha para incrementar el salario mínimo. Una tarea que de suyo, como tú lo sabes muy bien, está planteado en la propia Constitución de cuál es el alcance de cómo debe ser el salario mínimo para los trabajadores. No es que estemos inventando una nueva forma o que queramos algo distinto, simplemente cumplir con el mandato constitucional. Y desde entonces, desde el arranque hace cuatro años o desde hace tres años cuando empezó a consolidarse con mayor fuerza este asunto del salario mínimo, desde entonces lo que hemos venido planteando pues son cosas simples como esto que te presentamos aquí, la política de recuperación del salario mínimo, las tendencias en recomposición de empleos después de la crisis de 2009, pues aquí lo vemos como más del 15% de la población es precisamente la que se ocupa del salario mínimo. Aquí lo tienes muy claro, como sí existe esto que se llegó a decir, pues que no existían, más de siete millones de personas que se dijo en algún posicionamiento es que eso no existe, no hay ya en México quien gana el salario mínimo, nosotros seguimos insistiendo, pues no solamente existen, ahí están las cifras. Ahora, afirmamos desde entonces y reiteramos que en los más de 35 años, en los últimos 35 años, el salario mínimo ha perdido más del 75% de su poder adquisitivo. Debo reconocer que hemos tenido un avance, pues, debo reconocer que ante la presión y ante este tema que se posicionó con tanta fuerza, pues hubo reacciones, hubo reacciones de organizaciones empresariales, de diversas personas, pero lo cierto es que el poder adquisitivo del salario mínimo ha perdido su fuerza. Y bueno, esta tendencia es la que queremos hoy revertir. En la Ciudad de México lo hicimos con un proceso que abarcó desde estudiar el tema, formar un grupo de trabajo, tener una discusión que se planteó a nivel nacional y ahí se hizo la presentación, te repito, hace cuatro años, un primero de mayo, con las fuerzas de los trabajadores, había liderazgos sindicales, pero también estaba la academia y también estaba presente la representación empresarial. Desde esa fuerza, desde esa tarea misma, pues, desde ahí dijimos que se requería incrementar el salario mínimo. Primer requisito de ese arranque, desindizar el salario mínimo, quitarle el referente de ser tasa, tasa de multas, tasa de una serie de cosas y una vez logrado eso, entonces dar el siguiente paso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, pues, hay un número muy importante de trabajadores que tienen sus créditos referidos al salario mínimo, entonces había que quitar esa función para que si tú incrementabas el salario mínimo, pues no repercutiera en los créditos de los trabajadores. Imagínate, alguien que pagara diez veces el salario mínimo, si tú incrementabas el salario mínimo, le incrementaba su deuda. Entonces, eso ya se hizo, eso se logró a través de un impulso, se modificó la Constitución, se crearon las unidades de cuenta, la Ciudad de México creó su unidad de cuenta precisamente para poder hacer esta tarea, es decir, fuimos la primera entidad federativa en aprobar esta desindización, que se establecieron incentivos fiscales para empresas salarialmente responsables. ¿Cuáles son esas empresas salarialmente responsables que están en la Ciudad de México? Las que pagan el salario mínimo que nosotros estamos diciendo, es decir, no el salario mínimo oficial, sino cuando menos el aspiracional, que se busca para que puedas estar en la línea por arriba de la pobreza alimentaria, buscando, por supuesto, llegar a la línea de bienestar que marca Coneval, que esa ya es una aspiración superior. Se requiere todavía, mira, aquí hay un estudio de costos a mayo de 2016, y aquí puedes ver tú el comparativo de lo que es la canasta alimentaria mensual contra el salario mínimo y cómo no llega ni a la canasta alimentaria mensual en este momento de estudio de 2016. Y no hablemos más de la canasta ampliada mensual, mucho menos, mucho más distante estaría el salario mínimo, que realmente lo que marca la Constitución es que estuviéramos en estos puntos. Déjame recordarte un tema importante, porque se decía que México no podía avanzar en este asunto del salario mínimo si no hubiera habido productividad. Pero en ese rezago de 35 años, México tuvo productividad, cuando menos una productividad que estaba entre los 11 y 13 por ciento. Es decir, si no hablamos de ese 35 por ciento o de ese 75 por ciento que se perdió, podríamos haber hablado de una recuperación de 11, 15 por ciento, que estaba perfectamente marcada por la productividad de nuestro país. En el comparativo, por ejemplo, con Chile, que sí incrementó el salario mínimo, con Perú, con prácticamente toda América Latina, hecha excepción, si no mal recuerdo, de Haití, que no tenía este incremento. Pero pues ahí lo tienes y tienes cómo es indispensable que nosotros lleguemos ahí. Bueno, pues desde el gobierno de coalición vamos a seguir impulsando este asunto del salario mínimo. No se ha perdido, la lucha no se ha terminado. Tenemos que seguir impulsando esta recuperación del salario mínimo. Uno de los planteamientos indispensables desde nuestro punto de vista es terminar con la figura de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, de la CONASAMI, y pasar a la creación de un instituto que de manera independiente realice los estudios necesarios para marcar cuánto debe de incrementarse el salario mínimo y dejarlo fuera de lo que es la negociación contractual. Es decir, hemos propuesto y hemos colocado sobre la mesa incluso que el salario mínimo se podría revisar febrero, marzo, abril. Había un compromiso de que en este abril de 2018 se estaría buscando el incremento del salario mínimo. Todavía estamos pendientes de esto y es una tarea que nos va a ocupar en todo lo que viene. Está vigente la lucha para el incremento del salario mínimo en este primero de mayo.